El Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo revela que Brasil aumentó su gasto militar en un 16%. Luego viene Colombia con un incremento del 11% respecto del 2008. Karina Solmirano, ella es de Argentina y es investigadora de este instituto sueco y nos acompaña desde Estocolmo vía Skype. Muchas gracias por estar con nosotros. Y vemos en este estudio que la mayoría de los países en Latinoamérica no han disminuido a pesar de la crisis, a excepción de Chile y Venezuela, su gasto militar. Pero también se debe a situaciones internas. ¿Nos puedes hablar de estas variantes? Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. En primer lugar, el gasto militar sigue teniendo una tendencia creciente en América Latina, tanto en la región de Centroamérica como en Sudamérica. Muchos de los países que han incrementado su gasto militar en el último año lo han hecho por diferentes motivos. En Colombia la justificación está relacionada con el conflicto interno que sufre la nación hace más de cuatro décadas. Y en el caso de Brasil, por ejemplo, y de otras naciones, tiene que ver con programas de modernización de las Fuerzas Armadas. En el caso, de nuevo, de Brasil, tiene que ver con una nueva realidad que quiere posicionar a Brasil como líder regional en la región de América Latina, pero también con alguna proyección global. Esto hace que, de alguna manera, Brasil justifique su crecimiento de gasto militar pensando en estas proyecciones geopolíticas. En el caso de Chile, lo llamativo es que el gasto militar disminuyó principalmente porque el gasto chileno está asociado con lo que reciben las Fuerzas Armadas a partir de la llamada Ley del Cobre, que es básicamente el 10% de las ganancias por la venta de cobre. Esto es una ley que en estos momentos evalúa eliminarse en Chile, pero que hasta ahora ha sido uno de los elementos que han permitido que el gasto chileno esté dentro de niveles relativamente altos para la región. Ahora, ¿hay una cifra, un porcentaje del gasto del presupuesto de los gobiernos a nivel general latinoamericanos que se invierten armas? ¿Podemos hablar de tal porcentaje? Es difícil, es difícil sobre todo porque, digamos, las fuentes para financiar la compra de armamentos puede venir desde dos lugares. Puede ser a través del presupuesto normal, que se aprueba todos los años, pero en muchos casos puede venir también a partir de endeudamiento. Este es sobre todo el caso de Brasil, con el último acuerdo firmado con Francia el año pasado por 12 billones de dólares para, digamos, desarrollar submarinos nucleares y helicópteros. El Senado brasileño, de hecho, aprobó una ley de endeudamiento para obtener un crédito especial y poder pagar por estas armas. Y lo mismo ocurre en el caso de Venezuela. Ahora, Karina, quería preguntarte. Unido al deterioro social, se ha incrementado la inseguridad en nuestros países latinoamericanos. Esta es una de las principales preocupaciones de los ciudadanos. ¿Qué consecuencias trae el que exista en estos momentos una población más armada? Bueno, yo creo que hay que ser cuidadosos porque, digamos, hay bastante legislación en nuestra región, en América Latina, en particular en Sudamérica. Legislación que es buena en el sentido de tratar de detener de alguna manera la posesión de armas. Y estamos hablando quizás de lo que se denomina comúnmente a nivel internacional armas pequeñas, ¿verdad? De revólveres, pistolas. Nosotros en CIPRI nos dedicamos a mirar un poquito más grandes sistemas de armas, armas convencionales de alguna manera. Entonces, no podría darte a nivel cierto cifras o una idea de cuánto se invierte en lo que serían armas más pequeñas para la población civil o para las fuerzas de seguridad como la policía. Es información que nosotros no estimamos dentro de nuestro análisis. Bien, muchísimas gracias Karina, Karina Solmirano, investigadora desde Estocolmo.